Entonces, pues, ¿cuáles son estas estrategias de difusión? Pues, desde luego, difundir los contenidos, difundir esto que ustedes están haciendo aquí es de enorme importancia. Y no es solo difundirlo por la página. Y de tus contenidos entre los usuarios y dentro de los prosumidores también. Bien, otra estrategia, pues, es que vamos a tener, pues, una presencia en ámbitos informativos diversos, especializados en las temáticas que se contemplan dentro de la red, como los congresos que ya les he mencionado. O como este espacio que se está realizando acá. Y algo muy importante es el trabajo o la vinculación con redes sociales. Trabajar en red hace más viable o genera más impacto en la labor que se realiza a través de las redes sociales. Es algo que también nos deja la experiencia de este proyecto que hemos iniciado y al que los estamos invitando a ustedes para que se vinculen. Como les digo, es para toda Latinoamérica. Bueno, estoy adelantando.